Para jugar, espero que haya hecho lo correspondiente para jugar en las mejores condiciones Y ahora en estos momentos vemos a Final Destination como escenario del primer juego entre estos dos No sé qué tanto pueda ayudar a estos dos personajes la elección de este escenario Pero vemos que Asa comienza de manera bastante agresiva intentando pescar unos fares Pero la paciencia de Fruits está haciendo notar que ya tiene aquí los jumps en frame 1 Dice que si pierde va a ser porque le dio el mal de puerco Entonces veamos qué puede suceder entre Fruits contra Asa Estamos en porcentajes sumamente igualados Qué cosas de Fruits ahí es jugarse con ese y yo Y mira aquí que Asa yo lo vi brillar, lo vi bastante fuerte Cuando en Dawn City se volvía a modo Final hasta el momento no ha dado mucha muestra de ese poder Va en 83% del año pero eso sí va a aprovechar cada momento que tenga Para cuando Fruits falle en alguna cosa Y aquí Fruits aprovechando cada momento que tiene para cargar su frutita Para sacar la frutita predilecta Le manda el Galaga, lo atrapa de nuevo Ok paciente, Fruits casi se come la lata en la cara Uy intentando entrar con el back air, le pega con el hidrante y ahora Asa está en 102% No creí que la campanita le iba a dar el kill al buen Fruits Manda a volar el hidrante, aprovecha para cargar la fruta El hidrante de nuevo, la fruta Ok regresamos al neutral, se come el frisbee en la cara el buen Fruits Mucha paciencia por parte de ambos competidores Después de todo, sus personajes son personajes que están construidos alrededor de hacer Zerox cochinotes Si la verdad es que estos dos son famosos y conocidos Por pensar más de lo que hacen en stocks Y vayan aquí tiene una pequeña falla entre la misión Pero bueno amigos, vemos un porcentaje bastante alto, bastante elevado Y unos momentos muy tensos que ya la mayoría de la gente prefiere evitar Y puede que veamos el timeout en este set Uy, ahora Asa entrando con esos uppers Ya está en 172% El buen Asa se nos puede ir de un estornudo de Pac-Man El hidrante le pega a Fruits, le sale el tiro por la culata Y ahora Fruits está en 91% Tiene que tener cuidado de cualquier ataque de Asa Me gustó esta opción por parte de Fruits Utilizando el nerf para quitarse a Asa de encima Quizá no para conseguir el kill Solamente para darse un poco de espacio para cargar la fruta Y parece que algo pasa No te preocupes compañero, tú solucionalo De momento yo continúo informándole a la gente Lo que está pasando, lo que está pasando Es que el setup de la campanita al down air por parte de Fruits Le ayuda a conseguir el primer stock de Asa Sin embargo puede que haya sido un poco tarde para el buen Fruits Porque ya está en 114% Va a tener mucho trabajo que realizar para hacer el comeback Ya está en 128% Tiene que tener cuidado de esos up smash por parte de Asa O inclusive de los fairs o de la latita Eso es muy cierto La verdad es que está condicionando muy fuerte Este Asa a pesar de todo Oh Dios mío, la clásica de la Fagman Queda normal a Z drop con campana Y venga el fuego de la smash Ahora en estos momentos vemos como Asa está componiendo Tratado de componer eso Pues vaya la explosión al final de cuentas Resultó a favor Se va el Pac-Man No pensé que iba a explotar tan horrible Y ahora en esos momentos Oh que cosas La llave por abajo Y durante por arriba Algo de lo que debe de pensar muy bien Asa como va a solucionar esos momentos Cuando se presenten Y ojo ahí el agua tirando un paro O no sé si desconcentrando su pequeño starter Uy 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 Viene a favor Smash nuevamente Va al minigálaga Como lo espera Como lo recibe ahí Fruits No, mejor prefiere aguantar y casar posteriormente Ojo ahí viene bien el backer Ojo que está porcentaje alto Bastante fuerte Podría ser cualquier pequeño setup Sencillo pero efectivo del Pac-Man Que podría darle este juego a Fruits Así es Y aquí vemos a Fruits cargando de nuevo esa fruta Le manda la latita Y Asa se come El poder de la lata Y del hidrante Ahora está en 123% El buen Asa No logra conseguir el throwfruits Le manda el Galaga Ok, aprovecha para cargar la fruta Y le manda la fruta para no tener que lidiar con el frisbee Que quizás si hubiera acertado Lo hubiera puesto en una situación Tremenda Y se nos va Asa Con la manzana Fruits le dice Una manzana al día Mantiene al doctor Lejos Creo que esa frase funciona más En inglés Digamos Una manzana al día Da mucha alegría Ok, eso no me lo sabía Pero bueno Aquí le da el manzanazo Al perro y al pato Lo manda hacia arriba Algo extraño Que muchos no esperan No sé si le hizo el día correcto Al final Este Este Asa O a lo mejor lo sorprendió No lo sé Explotó de una manera Muy extraña Sorprendente Pero Pero bueno Terminara al final De cuentas Dándole el juego A Fruits Justo cuando estaba ¿Qué será? Un 50% O 60% Del match Abajo Ahí está compañero Parece que tuviste Unos problemas De conexión Por un segundo Creí Que te estaban Robotizando Como en la franquicia De Sonic Pero parece Que ya Estás De vuelta Entonces Tú no te preocupes Veamos Que clase De cambio Hay por parte De Asa Quizá Hay algún Cambio de escenario Que yo sepa Asa No tiene a otro Personaje Bajo la manga Pero anteriormente Vimos a Nalga Hacernos Este Nos sorprendió Con esa elección Del Incineroar En su juego Contra Bonilla Si Siendo Bonilla Un jugador Bastante peligroso No duden Que avance Ronda Adita O le va a poner Un juego Muy fuerte Alan Disc Eso sí Creo que El que lo bajó A Losers Fue otro Snake O no sé Si vi mal No sé Si vi bien Ah no Perdón Contra Storm Entonces El que lo bajó A Losers Fue El mismísimo Creo que Alan Disc Bajó A Bonilla Pero bueno A ver Con qué cosa Con qué forma Se acopla Bonilla Así es que Viene ese tiro Así es Así es Hoy Cambio de personaje Por parte De Asa Sorprendiéndonos Con El Banjo Kazooie Recuerdo Cuando la gente Decía Que Dog Hunt Era el Banjo Kazooie Con descuento Pero ya Tenemos Al dúo dinámico A mi dúo dinámico Favorito Del Nintendo 64 Aquí Mandándole Varios proyectiles Al buen Fruits Que parece Que está teniendo Un poco De trabajo Para acostumbrarse Con este Nuevo personaje Que nos acaba De sacar Asa Si Qué cosa Curiosamente El otro Personaje Doble Vamos a ver Cómo Asa Sorprende Qué maravillas Tiene Con Banjo Que la verdad No lo había visto Qué sorpresas Nos puede dar Por ahí Que tenía Otros personajes Pero no sabía Cuáles Hasta el momento No ha demostrado Mucho Pero eso sí En cualquier circunstancia Nos puede dar Algo muy efectivo Alguna Obra de arte No lo sé Hasta el momento Lo está intentando Está calando Un poco más A Fruits Está viendo Otras cosas Y vaya Que lo está Forzando a hacer Otras cosas No más A Fruits También Y vemos Que Asa Está siendo Un poco Conservador Con estas Wonder Wings Muy probablemente Quiere guardárselas Para eso Precisamente Para usarlas En su Recovery Y Le salió El tiro Por la culata Se usó La Wonder Wing Para ponerse En la peor Posición Posible Y le costó Su primer Stock Uy el Peo Vaya ahí Jugándose Con sus propias Cosas Sí la verdad Estuvo muy triste No sé si algún Frame de delay Hizo que El Wonder Wing No le direccionara Bien a la orilla Lamentable Ese suceso Pero en estos momentos Está Está en camino Oh Dios mío santo El agua Le estaba tirando Un parísimo Para conectar El multijab Ahora es propicio Para Nesgaard No hasta el momento Recupera muy bien El control El juego Fruits Ahora cae de una manera Muy extraña Al stage Lo está esperando Muy bien Aza Ese incondicionamiento De la bomba No está siendo Tanto aprovechado Sin embargo En un momento De esos Puede que salga Relucir Como un clásico Así es Así es Y un Wonder Wing Bien asestado En estos momentos Podría Ahí está Ese Wonder Wing Del que estaba hablando Parece que Fruits No estaba prestando Tanta atención A los Wonder Wings Del buen Aza No se dio cuenta Que estaba en una posición Sumamente incómoda En la cual Se tenía que Preocupar De esos Wonder Wings Que ahí está De nuevo Le ayudan a entrar Y deshacerse Del hidrante Del buen Fruits Si ojo Que estuvo En un momento Con el Galaba No lo aprovechó Oh Dios Mio santo Otra vez No 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 Que triste Momento Para Aza Van dos Recoveries Fallados Ante el Wonder Wing Y es algo Que le va a estar Roliendo Le va a costar En este juego Ahora Fruits Aprovecha muy bien El momento Le viento Una taclada encima Como camión Se le va Ojo Que Fruits Todavía tiene Una cierta ventaja Eso podría darle Un poco más De calma Para terminar Este juego De una vez Y aquí vemos Estos setups Con la granadita Del buen Banjo Intentando ir Por el throne No lo consigue Le pega Con el Wonder Wing Ahora tiene que tener Cuidado Buen Aza Porque estos Wonder Wings Ya los tiene contados Solamente le quedan Tres Wonder Wings Después ya no podrá Recargarlos Y es una de las mejores Opciones para conseguir Kills con las cuales Cuenta Banjo Le manda la granada Ahí está Ese Wonder Wings Buen bloqueo Por parte de Fruits Y castigando De manera Magistral Magistral Al Wonder Wings Vlog Con el Power Smash De Pac-Man Se la juega Con ese Wonder Wings Se la juega Con Banjo No da el resultado Ni una ni la otra Y eso permite A Fruits Avanzar a la siguiente